¿Cómo sé que tengo el ácido úrico elevado? A mucha gente le preocupa esto todos los días por la simple dieta que están teniendo. Y no solamente eso, sino que hay personas que se alimentan bien, tratan de hacer ejercicio, pero aún así se les eleva el ácido úrico muchas veces porque los tienen de genética. Ahora, es importante tratar de identificar cuáles son los signos y síntomas más comunes para poder identificarlos y tratarlos de inmediato. Así que en este video yo les voy a revelar cuáles son los signos y síntomas más importantes que indican que usted tiene ácido úrico elevado en su sangre y cómo eliminarlo antes que sea demasiado tarde. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy la doctora Jadí Velasco. Si todavía no estás suscrito, presionen la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada video que suba. En este canal yo les enseño a tratar distintas enfermedades, primero con el uso de la medicina natural, antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted y si tiene alguna duda o sugerencia, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Tener el ácido úrico elevado puede ser una condición muy dolorosa de llevar porque en muchas ocasiones es muy difícil de bajarlo y una vez que ya ocasiona daños es, algunas veces, irreversible. Vea, el ácido úrico es un producto de degradación que se forma en nuestro cuerpo a ciertos alimentos que nosotros consumimos y que si seguimos consumiendo ciertos alimentos, pues solamente llegará a elevarse y elevarse y elevarse hasta que llegan momentos en que causan daños en nuestro cuerpo. Así que en este video yo les voy a revelar cuáles son los signos y síntomas más importantes que usted debe reconocer para saber si tiene el ácido úrico elevado en su sangre y cómo eliminarlo antes que sea demasiado tarde. Así que sin más, comencemos. Número 1. Dolor articular. El dolor articular es un síntoma muy común y característico de un problema de ácido úrico elevado. Esto sucede porque el ácido úrico, que por ejemplo son moléculas muy grandes y muy pesadas, van por todo nuestro cuerpo y van llegando con nuestra sangre hacia nuestras articulaciones y las van dañando. Van golpeando, golpeando y las van dañando e incluso pueden ayudar a que éstas se inflamen, se hinchen y duelan muchísimo. En muchas ocasiones puede haber un dolor tan fuerte, pero sobre los signos y síntomas más iniciales que en este video son los que voy a revelar, son tal vez el entumecimiento de nuestros dedos o el dolor al querer doblarlos. Nuestros dedos, nuestros pies o nuestras articulaciones que es una sensación que no sabemos cómo explicar y de dónde proviene porque es de un momento a otro. Así que ya lo sabe, si usted siente que le están empezando a doler sus articulaciones, pues es el momento adecuado de poder tratarlo, de disminuir su ácido úrico, de cambiar su dieta, de mejorar su estilo de vida o de incluso de identificar si no es algún otro problema de artritis o artrosis que puede ser fácilmente revertido. Número 2, enrojecimiento articular. Como ya mencioné anteriormente, hay un dolor en las articulaciones y ese dolor muchas veces viene acompañado de una inflamación también de nuestras articulaciones, porque como se van dañando, se van inflamando como cualquier tejido en nuestro cuerpo. Entonces, esa inflamación produce un color rojizo en nuestras articulaciones que muchas veces lo vemos característicamente en nuestros pies de nuestros dedos, por ejemplo. Este enrojecimiento es fácilmente reconocible si es que en alguna de sus articulaciones usted lo ve rojizo. Prácticamente lo primero que tendríamos que hacer es hacernos un análisis para ver si efectivamente es eso, que en la mayoría de los casos sí es. Y obviamente tratar de hacer un buen tratamiento y un buen cambio de estilo de vida para poder mejorarlo y eliminarlo por completo. Número 3, la deformidad de sus articulaciones. El problema de ácido úrico viene muchas veces acompañado de una deformidad de los dedos o de los pies. Prácticamente esto lo vemos muy seguido en pacientes que sufren de la terrible gota, que se manifiestan normalmente con una deformidad del dedo pulgar de los pies. Esta deformidad se debe a que el ácido úrico crea cristales, que estos cristales mientras van pasando por nuestro cuerpo se van pegando a las articulaciones y eso origina que mientras más se vayan pegando vaya formando una mayor deformidad de nuestros dedos y articulaciones. Así que si usted está viendo que tiene mucho dolor en sus articulaciones, se están poniendo ropas o incluso se están llegando a deformar, por favor haga algo al respecto. Vaya a su médico más cercano, no cambie su estilo de vida, hágase algunos análisis y pueda ayudar a tratar eso o eliminarlo antes que sea demasiado tarde. Podría incluso solucionarlo de manera muy rápida tratando su problema o incluso que sea un problema de artritis que pueda frenarlo y revertirlo de una vez por todas. Número 4. Sensibilidad al tacto. No sé si alguna vez haya visto alguna persona que les dice no me toquen mis articulaciones porque me duele demasiado y esto es cierto. ¿Por qué? Porque estos cristales que se van acumulando en nuestras articulaciones hacen que nuestra piel, nuestra propia piel, duela. Estos cristales van pasando por todo nuestro cuerpo y crean una sensación de que nos duele incluso el tocarnos. No se siente una quemazón, un dolor, pinchazos, hasta incluso se siente como si la piel estuviera toda rasgada por tanto dolor que produce. Esto muchas veces podría ser confundido con una neuropatía. Así que les recomiendo que revise mucho su ácido úrico para poder identificar si es un problema de ácido úrico, de artritis o de una neuropatía. Si necesita algún suplemento de buena calidad que pueda ayudarlo a eliminar la neuropatía por completo que yo se los recomiendo, busque el Neuromatrix de Fineland en finelandvitamys.com Y número 5. Dolor al orinar. Si usted tiene mucho dolor al orinar y no sabe por qué, va al médico, le hacen un análisis de orina y le dicen no, usted no tiene una infección urinaria o tal vez debe tener la leve que no sale en los análisis y les dan antibióticos, pero esto sigue, sigue, sigue y no tiene una solución, le sugiero que revise su ácido úrico. Vea, como mencioné anteriormente, el ácido úrico forma cristales que esos cristales cuando son filtrados por nuestra sangre y van pasando por nuestras vías urinarias pueden llegar a dañarlas e incluso lastimar las paredes. Como son tan grandes y gruesos o vienen en tanta cantidad, esto puede dañar las paredes en su paso hacia la parte inferior y obviamente eso provoca una lesión y un dolor cada vez que vamos a orinar. Esto puede ayudar a que se produzcan muchas infecciones urinarias porque como dañan las paredes, las bacterias pueden atacar. Así que ya lo sabe, si usted tiene mucho dolor al orinar, identifique si no es una infección urinaria y si no lo es, tal vez podría ser un problema de ácido úrico que necesita ser descubierto y necesita ser tratado. Así que ahí lo tiene, son los 5 síntomas más comunes que le indican a usted que puede tener un problema de ácido úrico. Si le gustaría que hiciera un video sobre cómo eliminarlo naturalmente, déjame saberlo en los comentarios que lo haría con gusto. Y si necesita un suplemento de calidad para ayudar a eliminarlo de manera eficaz, busque el Uri Essence de Phyland en phylandvitamines.com Y gracias por el video completo. Si le gustó, no olvide suscribirse y dejar su comentario aquí abajo para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderle. Y si tiene alguna duda o quiere que hable sobre algún tema, tenga por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!